¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de este autobús eléctrico de la ciudad madrileña de Fuenlabrada que se llama Iveco E-Way y bueno y estas son sus pruebas después de sellar su acuerdo con la compañía italiana Iveco que como sabemos es fabricante de vehículos de transporte pesados las calles de la ciudad del sur de Madrid han servido para probar este nuevo bus totalmente eléctrico y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno este bus eléctrico se presenta como ese gran aliado que las ciudades llevan dentro tanto en el tiempo esperado y en el municipio madrileño de Fuenlabrada ya saben bien lo que de lo que se habla bueno el Iveco E-Way ha estado realizando estos días una serie de pruebas en esta localidad siempre sin pasajeros y con una única carga nocturna de sus baterías demostrando sus buenas capacidades bueno así se ha encargado de confirmarlo hoy tanto eh la compañía Iveco como el propio alcalde de esta ciudad eh madrileña Francisco Javier Ayala en un acto público en el con el que se ha querido reivindicar este medio transporte la el cuidado de la calidad del aire y la disminución de la contaminación acústica o sonora son dos de los grandes retos de ur de urbes como este y sin duda el autobús eléctrico contribuye de forma decisiva más algo que la empresa municipal de transporte de Fuenlabrada ha podido eh medir sobre el terreno bueno las cargas de la batería de la batería del modelo Iway de Iveco eh se realizaron en un pantógrafo destinado concretamente a este uso y la y este bus eh cubrió la distancia en la que operan actualmente la línea de buses urbanos de Fuenlabrada bueno eh en en todas ellas se demostró una solución favorable cubriendo incluso trayectos diarios super 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 superiores a los doscientos cincuenta kilómetros en lo que viene a demostrar que para este tipo de buses que no abandonan el núcleo urbano la autonomía actual no es para nada ningún problema bueno eh este modelo empleado en las pruebas de Fuenlabrada mide eh mide como largo doce metros hay otras otras versiones que 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 tienen nueve coma cinco o que tienen eh también eh también dieciocho metros y a y fue diseñado para cargarse mediante a través de un enchufe o vía pantógrafo y cuenta con un bajo piso integral para optimizar el flujo de pasajeros y y también la accesibilidad a personas con movilidad reducida y después de la finalización de estas pruebas y las conclusiones positivas que se sacaron en respecto al respecto la gran incógnita eh está en saber que va a pasar con este bus el totalmente eléctrico si finalmente termina va a terminar imponiendo en las líneas urbanas donde su aplicación podría ser eh tan inmediata como fructífera y bueno y si por el contrario habrá que esperar que las administraciones puedan destinar el presupuesto necesario para su implantación y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno con esto me va a pasar 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 con esto me